...y saludos a la secretaria designada. Secretaria, en tiempo lectivo regular de la pandemia, según información que nos proveyó el licenciado de la Universidad de Cáceres, que también nos acompaña en el escávito a los licenciados de la Universidad de Educación Especial, en tiempo regular es el departamento oficial en línea de gestión del Programa de Educación Especial un promedio de 428.000 sesiones de terapia mensual, donde se combinan los niños que reciben un servicio a través de agentes contratadas y niñas y niños que reciben servicios a través de los medios tradicionales. 428.000 al mes. Eso quiere decir que debido a las complicaciones de la pandemia, el departamento de educación le añada literalmente cientos de miles de terapias a niños y niñas con diversidad funcional, muchos de los cuales tampoco pudieron sacar partido de la educación en línea por la confedibilidad de sus diagnósticos y por la imposibilidad de contar con un trabajador o trabajador hombre. Para la fecha de la vista pública a la que usted no puede comparecer, que tuvo el señor secretario asociado, el 19 de febrero, el departamento todavía no tenía un plan específico para la compensación de esos cientos de miles de terapias. Al día de hoy, ¿existe ese plan? Sinceramente, contrataciones para que se extendieran las contrataciones y se hacen otros recursos para que los niños se les pongan las terapias. También se va a estar reconociendo por este año, a nivel educativo, lo que es un año adicional para todos esos estudiantes. ¿A quién se les va a reconocer la extensión, la compensación mundial adicional? A todos los estudiantes con impedimentos cognoscitivos, científicos, que también hay que reconocer que eso es un marco, ¿verdad? ¿Suelo el étero? ¿Suelo el étero? ¿Suelo el étero del gnóstico? ¿Se le puede dar, por lo menos particularmente cuando se pide, mayormente para impedimentos cognoscitivos científicos? ¿Se pide o se estableció para los que tengan determinado diagnóstico, se les va a conceder la extensión? ¿Se establecería un comunicado para...? ¿Se establecería o se estableció? Lo voy a enviar. Lo voy a estar enviando, se establecería un comunicado para que ellos se les reconozcan o que con derechos de reforma se les corresponde. Cuando dice algo, ¿puede ser más precisa? Porque primero me habló de trastornos cognoscitivos significativos. ¿Ese va a dar el criterio? Bueno, por lo que pasa es que nosotros, yo lo pongo de esa manera, porque conociendo a los niños de educación especial, nosotros muchos se les siguen a su estudio universitario, y en su educación continua. ¿Ese va a ser el criterio para el año compensatorio? ¿Cómo plantearse va a establecer una comunicación? Por lo tanto, no está todavía. No debería establecerlo, pero lo tenemos en consideración y lo estuvimos hablando. ¿Cuándo va a comenzar el proceso de vacunación? Les pregunto sobre esto porque a mí me parece inconcebible, me parece un acto monstruoso de insensibilidad, que aquí se vacunó todo el mundo, todos los adultos, se vacunó a ustedes, se vacunó a todo el mundo. Usted tiene su ponencia que hay más de 20.000 jóvenes en edad vacunable, y al día que realizamos la lista, el 19 de febrero, anoche y el departamento se me había pasado por la cabeza que a los estudiantes de educación especial también habría que vacunarnos. Todo el mundo, todos los administrativos, todos los docentes, y con los estudiantes de educación especial en lo que les falta suerte. Yo me alegro que hayan escuchado la recomendación que publicamos en el informe de la Comisión Especial en qué fecha va a comenzar ese proceso de vacunación, que hay que decirlo, lo que no ha hecho su departamento, no han hecho instituciones privadas que están en la familia, incluyendo a la mía, desesperados, buscando donde yo vacuno a mi nene, porque el departamento va... ¿Qué día van a empezar las vacunaciones de los niños y niñas de educación especial mayores de 16 años? Usted tiene proyectado para comenzar esta semana el 8 de abril. Muchas gracias. Señora secretaria, en su ponencia, usted menciona... A nosotros nos llegó a una versión de su ponencia temprano hoy en la mañana, y hablaba de un acuerdo colaborativo del departamento con la Universidad de Puerto Rico de 10 millones de dólares. Cuando llega la segunda versión de la ponencia, el acuerdo colaborativo aparece por 20 millones de dólares. Cuando usted lee la ponencia, salta la cantidad, no lee la cantidad. ¿Será posible que usted no envíe copias de dicho acuerdo colaborativo, incluyendo todos los ánimos, para poder documentar cuáles son los términos precisos? Sí, definitivamente son... Lo que pasa es que son 10 para lo que son un coquete de tutorías, y los otros 10 para otras iniciativas que incluyen lo que es la capacitación y acudir a la escuela. El protocolo de regreso a clase que preparó el departamento de salud, y que de hecho se publicó precisamente el día de nuestra vista, el día 19 de febrero, cuando ya el departamento había anunciado que estaría abriendo la escuela sin que existiera ese protocolo, pero puede, entre otras cosas, para que se realicen pruebas al 10% de los estudiantes y al personal. ¿Eso es así? ¿Me puede repartir la pregunta? Le pregunto, ¿qué es lo que establece el departamento de salud, el protocolo que usted está aplicando en las escuelas, respecto a las pruebas semanales del coronavirus? Nosotros, si tenemos casos sospechosos, se le coordina la prueba como lo que es de aquí en Europa, de Monística y como el departamento de salud. ¿Y eso es lo que dice el protocolo del departamento de salud? ¿O el departamento provee para que se realice un porciento determinado de pruebas independientemente de que haya personas con síntomas? El departamento de salud está coordinando lo que nosotros llamamos coviveros para ayudar a niños. ¿Lo llamamos qué, perdón? Le llaman coviveros. Ajá, sí. Por lo tanto, su entendimiento, el suyo como secretaria en este momento, es que su única obligación es administrar pruebas en las escuelas cuando alguien tiene síntomas. Nosotros. Le pregunto. Nosotros, ante cualquier sospecha, se van a estar haciendo las pruebas y el departamento de salud también puede hacer lo propio con lo que es la coordinación de las pruebas a nivel de toda la edad.